Qué alegría estar compartiendo con todos ustedes. Hoy vamos a tratar el tema de la dependencia emocional. ¿Sabías que cuando vives en una dependencia emocional hacia los demás, los haces tu centro? Y te llegas a cuestionar si eres valioso o no, o si eres valiosa o no. Y no podrás sentirte valioso por ti mismo ni por ti misma, sino por lo que opinen los demás o por lo que digan los demás de ti. Es decir, te volverás un esclavo o una esclava de las críticas de los demás y así vivirás permanentemente calificado o calificada por lo de tu alrededor. Entonces es importante sanar esta dependencia emocional. ¿Y cómo? Pues tienes que llegar a confiar en ti mismo y en ti misma para superar esta dependencia emocional y para llegar a tener un gran valor sobre ti. Saber que vales, que eres importante y que no vas a depender de lo que opinen los otros, de lo que digan los otros, ¿por qué le estarías dando el poder a los demás o a aquella persona, por decirlo así, que te tiene en ese dominio? Entonces, la confianza en sí mismo, repito, es importante. Te voy a compartir algunas preguntas que te pueden ayudar para poder superar esta dependencia emocional. Puedes cerrar tus ojos para meditarlas o pausar el video o después las puedes ir escribiendo y así las analizas. La primera, ¿qué tanto me sentía valioso en la escuela por mis maestros o por mis compañeros? ¿Te sentías valioso o valiosa allí? ¿Qué tan valioso me siento o valiosa actualmente con lo que hago? ¿Qué tan valioso me siento con mi familia? Que es muy importante esta parte de la familia y cómo me siento allí. También la otra pregunta, ¿qué tanto me esperaban mis padres o mis hermanos en mi nacimiento? ¿En qué reconozco que debo cambiar? ¿Debo de cambiar algo? Y después, pregunta importante o respuesta importante, ¿estoy dispuesto o dispuesta a realizar estos cambios? Pues para poder superar esta dependencia emocional. Entonces, quiero que recuerdes algo muy importante. No puedes llegar a sentirte valioso o valiosa por lo que dicen los demás o por lo que opinan de ti. Tú tienes que tener confianza en ti mismo y darte tu propio valor. Tu propio valor. Es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No podrás sentirte valioso por ti mismo en algún momento, sino por lo que opinan, como ya dije. No podrás sentirte valioso por ti mismo, por lo que eres. Por lo que eres, no podrás conseguirlo si eres una persona con dependencia emocional. Bueno, ahora te invito a que cierres tus ojos y puedas meditar esta pregunta. Esta pregunta es clave y valiosa. Y puedes experimentar qué te quiere decir tu cuerpo y tu alma en esta pregunta. ¿Qué tanto permites que otros te valoren y que tú dependas del valor que te dan? ¿Qué siento al escuchar esto? ¿Qué siente tu cuerpo, tu alma? Bueno, me alegro de haber compartido contigo este momento. Te habló la hermana de Yanira de Los Ángeles Víquez Vargas, de nacionalidad costarricense, de la congregación Hermanita de los Pobres de San Pedro Claver. Éxitos, ánimo y adelante siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!